Un confuso hecho sucedió en el sector de la playa de Isla Grande de Senoscairin en la comuna de Río Verde. Esto tras una riña en un centro de cultivo salmonero. Durante la tarde del día 7 de diciembre del presente año, la alcaldía de Mar de Río Verde recibe un llamado del catamarán Siviano, quienes informan sobre una riña en el sector de playa de Isla Grande con resultado de una persona lesionada con herida de arma blanca. La autoridad marítima despliega dos patrullas, una de Punta Arenas y otra de Río Verde, inicia los protocolos e informa al Ministerio Público. El imputado Luciano Vargas Oces, de 36 años, fue detenido por agredir con arma blanca a un hombre de 30, identificado como Felipe Mansilla Arregada. El fiscal de turno ordena a la brigada de homicidios dirigirse al sector de Puerto Nuevo en conjunto al servicio médico legal. A su vez, se ordena la detención de la persona y en la madrugada del día 8 de diciembre, alrededor de las 5 de la mañana, se logra la captura de la persona sin ofrecer resistencia. En la audiencia, la Fiscalía solicitó ampliar la detención por dos días, quedando bajo la custodia de Gendarmería en el Centro Penitenciario de Punta Arenas y con la reprogramación para el viernes al mediodía. Gracias. 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 Gracias.